Padre te damos tantas gracias por el alto honor de podernos acercar a ti en una forma sencilla, en una forma muy simple Cantando canciones simples, bailando en una forma simple, tal vez aplaudiendo también en una forma simple Pero siempre para honrar y para reconocer tu maravilloso nombre Señor esta mañana ayúdame a mí a ser claro, también sencillo, práctico en esta enseñanza Ayúdame Señor porque mis habilidades, mis capacidades no alcanzan Ayúdame y que todos pongamos nuestros oídos atentos a lo que tu palabra nos estará enseñando En el nombre de Jesús, bien acompáñenme si son tan amables a Mateo capítulo 8 Mateo 8 en el versículo 23 Mateo es el primer evangelio de la Biblia Está Mateo, luego sigue Marcos, luego sigue Lucas y luego Juan Vamos a Mateo Dice en Mateo 8 verso 23 Hombres de poca fe les contestó Jesús ¿Por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas y todo quedó completamente tranquilo Voy a volver a leer esa frase Entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas y todo quedó completamente tranquilo Los discípulos no salían de su asombro y decían ¿Qué clase de hombre es este que hasta los vientos y las olas le obedecen? El título del mensaje de esta mañana es Sálvanos Señor Dos palabras Sálvanos Señor Y esta es una historia maravillosa Donde Jesús Acaba de tener éxito enorme Ha sanado una buena cantidad de enfermos El día anterior Enfermos de parálisis, de ceguera, de sordera, cojos, mancos Y todos habían sido sanados Estaban en un tiempo de abundancia y de bendición Anteriormente había sanado a otros hombres, mujeres Así es que Jesús en un tiempo de éxito Sube a la barca Le dice a los discípulos vamos del otro lado Los discípulos lo siguen a Jesús y suben también a la barca Iban a tener un tiempo de descanso Para comentar los éxitos que han tenido La alegría Imagínense a Pedro A Marcos, a Juan Imagínense a todos ellos comentando El paralítico que tenía tantos años Y se levantó Juan diciendo El ciego me impresionó mucho Porque yo lo recibí Yo le di la bienvenida Yo vi que no veía nada Y ahora está viendo Iban felices Pero de repente Se vino Una tormenta Jesús estaba cansado De hecho el viaje era para descansar Y se había ido a la parte baja de la barca A dormir Los discípulos comentando la emoción Quedaron afuera Y la tormenta llegó Una tormenta Que no se esperaba Una tormenta Una tormenta que no dio aviso Una tormenta que tampoco dio tiempo Y ahora los grandes éxitos se van Por la borda Y empiezan a espantarse Trabajando para salvar la barca El agua que cae dentro de la barca por las olas Es mayor que la que ellos pueden sacar De repente la vela sale volando El mástil sale volando La comida Todo lo que llevaban sale volando Y ellos se llenan de miedo E inmediatamente hacen una oración Van despiertan a Jesús Y le gritan Sálvanos Señor Que nos ahogamos Por eso el título del mensaje Sálvanos Señor Ahora Que lindo es cuando todos vivimos En momentos de fiesta Que lindo es cuando todo es alegría Que lindo cuando todo es cumpleaños Aguinaldos Cheques El asunto Es cuando viene La tormenta Esa tormenta Que nos atormenta Esa tormenta Que nos llena de aflicción De angustia Y empezaron los apóstoles A utilizar todas sus estrategias Varios eran marinos Como Pedro, Jacobo y Juan Sabían del mar Ellos conocían Cómo se debía manejar La barca Pero no les dio tiempo Se están ahogando Y ahora le gritan Al Señor Sálvanos Señor Que nos ahogamos Fíjese la oración Sálvanos Señor Una oración directa Como flecha Ellos no necesitaban Una oración De palabras elegantes De palabras religiosas De palabras políticamente Bien dichas Estimado Señor Mío Por medio de la presente Nos hemos reunido Todos los apóstoles Ante usted Mi querido Señor Jesús Para que nos salve No No podía ser una oración De palabras elegantes De posiciones elegantes No podía ser una oración Profunda Mística Oh bendito Señor Que bueno es que estás Aquí Los discípulos no tienen tiempo Ya se están ahogando Los discípulos están pensando Ya en su mujer Y en sus hijos En lo que van a dejar Algunos han de haber estado Pensando Quien me mandó A seguir a este hombre Quien Y hacen una oración Como flecha Sálvanos Señor Que nos ahogamos Fíjense que no le dijeron A Jesús Nada de las tormentas Mira Señor Que tormenta Tan grande Cuanta lluvia Cuanto viento Cuantas olas Que oscuridad Sálvanos Señor No hicieron oraciones De Señor Mira si vas Nadando Y te traes otra vez La lona Pues la volvemos a amarrar Si pegamos el mástil Vuelve a funcionar Si el timón Lo agarras Tú a lo mejor Nos salvas Sálvanos Señor No había tiempo Para decirle a Jesús Absolutamente nada No le dijeron Señor Ayúdanos Ayúdanos De esta forma Mira Tú vete de muertito Y empuja la lancha Sálvanos Estamos estudiando Cómo orar Cómo platicar Con Dios Y llevamos ya No sé cuántas semanas Oyendo las oraciones Que hicieron Los grandes hombres De la Biblia Como Abraham Como David Como Jeremías La oración Se acuerdan Del siervo de Abraham Señor Que hoy Me vaya bien Y Dios Hizo unos milagros Impresionantes La oración De Moisés Cuando tiene que gobernar A dos millones Y medio De israelitas Y luego llevarlos Por el desierto Un desierto Que no conoce Señor Ven con nosotros Y si no vas Con nosotros No queremos Salir de aquí Y Dios Quedó convencido Y va con ellos De día En una nube Que les ponía El día fresco Y de noche En una columna De fuego Que les calentaba El desierto Así es que todos Iban calientitos Que maravilla Las oraciones Que estamos Estudiando De la Biblia Han sido Tan poderosas Que llegan Como balazo Como flecha Ligera Y pegan En el blanco Y cuando Dios La oye Calla el cielo Calla los ángeles Y dice Silencio Porque alguien Está orando En la tierra Y en ese momento Dios derrama Toda su bendición Sálvanos Señor Esta es otra oración Que hicieron Todos los apóstoles Y fue Tremenda Tremenda No fue Elegante No fue Con alabanzas Primero La flauta Y el tambor Y la alegría Directo Sálvame Señor Que me muero Fue una oración Intensa Y vemos El resultado Jesús Se despierta Y antes Y antes De reprender El viento Las olas Toda esa Tormenta Les dice A los apóstoles Hombres De poca fe Porque tienen Tanto miedo Y de allí Se levanta Reprende Los vientos Las olas Y se hizo Un lago Tranquilo Y llegaron Y llegaron A su lugar Fíjese que Las tormentas Van a llegar A nuestra vida Y quiero darles Y quiero darles Seis Seis llaves Rápidamente Seis llaves Porque las tormentas No son Para los malos Las tormentas Son Para los seres Humanos Así como Llegó Esa tormenta A la vida De estos Hombres Nos van A llegar A nuestra Vida Viene a mi Mente Una historia Que leí De un Hombre Con su Esposa Joe En Estados Unidos Una pareja Que quiere Festejar Sus 20 Años De matrimonio Y se van Al Golfo De México Rentan Un yate De vela Y se Internan En el mar Como sabían Poco No se dieron Cuenta Que era Tiempo De tormentas Y la Tormenta Les llegó Horrible Después de Ocho horas De tormenta Donde se rompió El mástil Y las velas Donde perdieron Timón Donde perdieron Motor Equipos De sonido De comunicación Donde perdieron Todo Por fin Se hizo La tranquilidad Y este Matrimonio Se dan Cuenta Que no hay Motor Ni velas Ni radio Y empiezan A buscar Ayuda Hacían Oraciones Y oraciones Y oraciones Señor Cuida Mis hijos Señor Protege Mis hijos Señor Atiende El trabajo Señor Cuida No Señor Esto Pasaron Dos días Cuando ya Estaban Totalmente Quemados Por el sol Pues no había Protección Cuando ya No había Agua La señora Stacy Me acuerdo El nombre De la mujer Stacy Y Joe Stacy Vio a su Marido Ya Adormecido Por el sol Por la fatiga Y dice Ella que Gritó Con todas Las fuerzas Que le quedaron Señor Ya no Tenemos Agua Ya no Tenemos Comunicación No hay Motor No hay Velas No hay Nada Solamente Tú Puedes Salvar Mi Familia Una oración Como flecha Y dice Ella que Cuando volteó Hacia atrás Empieza A ver Un Palo Gigante Que viene Hacia ella Y luego que Se abre Como cruz Y ella Pensando que Era como un sueño Se echaba Agua del mar Y sigue viendo Esa como cruz Que viene Le llama a su marido Y le dice Mira, mira, mira Eso Y el marido Dice Mira eso Es una cruz Que viene Pues no era una cruz Era el mástil Y la vela De un barco Que venía directo Hacia ellos Cuando ya estaban Arriba del barco Felices Les dice Ese matrimonio Muchísimas gracias Por salvarnos De veras Gracias por haber Hecho todo Para salvarnos Pensamos Que íbamos A morir Y el capitán Le dice Discúlpeme Pero ni los Estábamos buscando ¿Cómo? Yo Dirigí Mi barco Y mi equipo De navegación Directo A tales Coordinadas Pero se Descompuso El equipo Y ahora Venimos Directo Hacia ustedes ¿Cómo ora Usted? A mí me enseñaron Tantos rezos Tantas oraciones Pero todas Eran tan aburridas Y un mero Ejercicio 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 Religioso Les he Platicado Que mi mamá Todas las Noches A los Ocho Hijos Y a mi papá También le tocaba Teníamos que Rezar El padre El rosario Y el santo Ángel De mi guardia Y de mi dulce Compañía Y no me Desampares Ni de noche Ni de día Me lo sé De memoria Todavía Era tan largo Tan largo Tan largo Tan largo Yo vi Que mi mamá Seguía Las bolitas Del rosario Y empezaba Por un lado Y terminaba Por el otro lado Una mañana Agarré el rosario Y le corté Bolitas Para que se hiciera Cortito El asunto No funcionó Yo necesito Saber las oraciones De la Biblia De la palabra De Dios Porque es la palabra De Dios La que Dios Contesta Es su mandato Es su palabra Es su ley Lo que Dios Respalda Por eso estamos Orando De acuerdo A como Dios Manda Llave número uno Rápidamente Nos vamos Con llave Número uno Las tormentas Son inevitables Nadie Está exento Nadie Es inmune A ellas Las tormentas No están Reservadas Para la gente Pecadora La gente Malvada Los ladrones Sinvergüenzas Violadores Las tormentas Son inevitables Para todo Ser humano Fíjese Lo que dice Allí De los discípulos En el versículo Número 23 Luego subió A la barca Y sus discípulos Los siguieron En este momento Son los discípulos Los que están En la barca No eran Malos ladrones Que iban huyendo Acababan de robar En Belén Un barco Un banco Y salieron corriendo Se metieron Al barco Y subieron No Acababan de venir De muchos milagros Acababan de orar Por los enfermos De predicar La palabra Salvando a los perdidos No era un viaje De placer Donde llevaban Todo el barco Lleno de cerveza Y tequila Y todos los licores Y andaban Ahogados De borrachos Andaban con mujeres Siendo infieles A sus esposas No Eran los apóstoles Eran los discípulos Estos hombres No habían abandonado A Jesús El primero Que subió Fue Jesús Y luego Lo siguieron ellos Las tormentas Son para todos Las tormentas Nos alcanzan Tarde o temprano A todos No eran Piratas No eran Fugitivos De Roma Ni de Israel Eran los discípulos Fíjese que Aunque usted y yo Seamos las personas Más buenas Íntegras Santas Y puras Del mundo Tarde o temprano Pasaremos Una tormenta No sé si En la salud Donde de repente Todo se enfermó Y que el hígado Y que el riñón Y del riñón Ya salieron Las células Perversas A la columna Y luego Al pulmón Y del pulmón Ya invadió El corazón ¿Qué sucedió? Si me lavo Los dientes Tres veces Al día Hago ejercicio Cinco veces A la semana Como puras frutas Y verduras ¿Qué pasó? Llegó el tiempo De la tormenta Yo no sé Si será en la economía Donde todo iba También Los negocios Funcionando No sé ¿Qué sucedió? ¿Será la devaluación? ¿Será el peso? ¿Será el dólar? ¿Será el gobierno? ¿Serán? No sé qué Pero ahora La economía Se vino abajo Otra tormenta Y yo no sé En qué tipo Un hijo Que en lugar De hijo Se vuelve Hijo Un hijo En la rebelión Un hijo En el capricho Y en la necedad Que cree saber Más que todos Los adultos Y ahora termina Preso O a lo mejor El divorcio En el hogar Esta tormenta Quiere divorciar Esta tormenta Quiere acabar Con un hogar Yo no sé Pero Las tormentas Son para todos Así es que La pregunta es La pregunta No es Si va a haber Tormentas En mi vida Sino La pregunta Sería ¿Cómo voy a Enfrentar Las tormentas De mi vida? Me encanta Cómo enfrentó Su tormenta Los apóstoles No se pusieron A arreglar Absolutamente Nada Se dieron cuenta Que habían sido Rebasados Y dijeron Señor Sálvanos Así es que Diga conmigo Señor Sálvanos Señor Salva Mi familia Que sencilla Oración Como flecha Fíjense En la Biblia Encontramos Muchas tormentas Adán y Eva Tuvieron un hijo Rebelde Y mata A su hermano Abraham Con su esposa De 80 años El de 100 Sin tener hijos Sara Siendo burlada Por todas las mujeres De la sociedad Porque ella No había tenido hijos Que tormentas Pero Dios Oye En medio De la tormenta José El hijo Más noble De Jacob El hijo Más obediente De Jacob Lo vendieron Sus hermanos Como esclavo Primero lo meten A un calabozo Y lo hacen Esclavo En Egipto Un país Que no conocía Cuantas tormentas Moisés En su furia Mata a un egipcio Mata a un egipcio Habiendo sido Como hijo De faraón Y ahora tiene que salir Huyendo A vivir En el desierto De los palacios Del rey Al desierto Terrible De Egipto De Egipto Poderosa Pero cuando Era ya El rey Tiene que salir Huyendo Del palacio Porque su hijo Absalón Lo quiere matar Para quedarse Con el puesto Las tormentas Usted sabe De lo que estoy Hablando ¿Verdad? ¿Alguien está En este momento En una tormenta? Yo creo que sí ¿Alguien ha pasado Por tormentas? Yo creo que todos Porque las tormentas Son inevitables Llave número dos Seguir a Jesús Nos lleva a entrar En muchas tormentas Dice que estos Fíjese que estos Hombres van siguiendo A Jesús Y la tormenta Los alcanzó Hay una idea Equivocada De que Yo amo Mucho a Dios Oro todos Los días Me porto Muy bien Me persino Diez veces Al día Entonces Nada Me va A pasar Estos hombres Están siguiendo A Jesús No lo han negado Son fieles Han dejado Su territorio Su casa Su familia Su trabajo Para seguir A Jesús Y ahora Están En una Horrible Tormenta Sabe que Si fuésemos Más buenos Que la hermana Teresa De Calcuta Más santos Que San Francisco De Asís Y San Martín De Porras Si cumpliésemos Todos los Requisitos Religiosos También Tendríamos Tormentas Así es que La pregunta Es Voy a tener Tormentas O no Si Pero la pregunta Exacta Sería Como Voy a Enfrentar Las tormentas En mi vida Como Como Seguir a Jesús Provoca Tormentas Llave Número Tres Vamos Rápido Toda Tormenta En su vida Es una Prueba De fe Fíjese Lo que Dice Allí Lo que Hizo Jesús En el Verso 26 Hombres De poca Fe Les contestó Porque Tienen Tanto Miedo Entonces Se levantó Y reprendió A los Vientos Y a las Olas Y todo Quedó Completamente Tranquilo Fíjese Que Antes De Reprender Los Vientos Las Olas La Oscuridad El Terror De la Tormenta Jesús Les dice Hombres De poca Fe Porque Tienen Tanto Miedo Por eso Como Voy a Enfrentar Las Tormentas Con Miedo O Con Fe Cuando Jesús Vio El Miedo Se Dio Cuenta De Que La Fe También Se La Había Llevado El Viento Jesús Se Había Dado Cuenta Que El Miedo Es Una Prueba Segura De Falta De Fe Cuando Nos Llenamos De Miedo Nos Estamos Dando Cuenta Que No Está La Fe Toda Tormenta Es Prueba De Fe Así Es Que Agarre Usted En Su Biblia Todas Las Historias De La Fe Hebreos Capítulo Número 11 Es Maravilloso Dice Tiempo Me faltaría Para Contarles De Barak De Jefté De Sansón De Todos Los Héroes De La Biblia Como Por La Fe Taparon Boca De Leones Apagaron Fuegos Impetuosos Alcanzaron Alcanzaron Lo Prometido Pusieron En Fuga Ejércitos Enemigos Todo Por La Fe Así Es Que Mis Queridos Amigos Hay Que Desarrollar La Fe Ya Que Toda Tormenta Es Una Prueba De Fe Algunas Veces Cuando Estamos En Medio De Una Prueba Le Decimos A Dios Señor Que No Me Amas Señor Que Me Abandonaste Señor ¿Dónde Estás? Una Vez Una Persona Me Dice Yo Creo Que Dios No Me Ama Porque Mira Cómo Está Mi Vida En Que Tormenta En Que Aflicción Ustedes Creen Que Jesús Es Amado Por Su Padre Y Está En Una Tormenta Dios El Padre Tiene Su Hijo Jesús En Medio De Una Tormenta Nada Más Que Jesús Descansa En La Fe Sabiendo Que Su Padre Es Capaz De Salvarlo En Medio De Cualquier Tormenta Y Usted Jajaja Llave 4 Asegúrese De Que Jesús Vaya En Su Barca En La Mañana Es Una Oración Tan Rápida Señor Hoy Es Lunes Hoy Es Martes El Día Que Quiera Ven Conmigo Que No Vaya Manejando Solo Que No Llegue Al Trabajo Solo Que No Responda A Mis Compañeros Yo Solo Ven Conmigo Sálvame Este Día De Cualquier Tormenta Cuanto Tiempo Me Llevo Cuanto Tiempo Cuando Dice Alguien Es Que Nada Más Estoy Llorando 15 Minutos Cuanto Tiempo Se Llevo Sálvanos Señor Que Nos Ahogamos Cuanto Asegúrese De Que Jesús Vaya En Su Barca En Su Negocio En Su Trabajo Señoras Y Señores Asegúrese De Que Jesús Sea El Rey De Reyes Señor De Señores En Su Familia Asegúrese A veces Es Más Señor De Nuestra Familia San Francisco De Asís O San Martín De Porras A veces Es Más Señor En Mi Familia Buda O Mahoma A veces Es Más Señor Elvis Presley O Juan Gabriel A veces Es El Rey Y El Señor De Mi Casa Messi O Cristiano Ronaldo Pues Entonces Que Venga Cristiano Ronaldo A Salvarlo Pero Cuando Jesucristo Es El Rey De Reyes Y Señor De Señores Él Va A Extender Su Mano Desde Su Trono Y Lo Va A Levantar Para Liberarlo De Todas Sus Angustias Llave Número Cinco A Jesús No Lo Toma De Sorpresa Ninguna Tormenta A A Usted Si A Mí También Esas Tormentas Sorpresivas Se Acuerdan Hace Un Año Y Tanto Estaba Yo Dando Mi Conferencia Aquí Hablando Sobre El Entusiasmo Que Debemos Tener En La Vida Con Entusiasmo Enfrentar El Trabajo Con Entusiasmo Enfrentar El Deporte Como Entusiasmo Es En Dios Y A Media Conferencia Empecé A Sentirme Mal Y Terminé Y Me Infarté Y Me Fui A Me Llevaron Al Hospital Las Tormentas Van Y Vienen Pero Asegúrese Que Jesús Vaya En El Fíjese Los Milagros De Dios Caigo Ahí En La Oficina Y Estoy Encerrado Con Candado Llega Ulises Que Era Lo Único Que Yo Oía La Voz Ulises Y Gritaba Ulises Y Por Fin Abren Mi Puerta Y Entra Uno De Los Sedecanes Y Dice Aquí Traigo Una Pastilla De Nitroglicerina Y Abajo La Lengua Fue Suficiente Para Darme Tiempo Y Llegar Al Hospital Usted Trae Nitroglicerina En La Bolsa Usted Alguien Trae Nitroglicerina Holsey Holts Todo Mundo Trae ¿Verdad? Mentitas ¿Quién Trae Nitroglicerina En La Bolsa? Asegúrese De que El Rey De Reyes Vaya En Su Barca Las Sorpresas De Las Tormentas Tremendas Pero Dios Va a Hacer Algo Dios Le Va a Poner Nitroglicerina A Alguien Que Pase Cerca De Usted Va A Saber Va A Probar Tal Vez Sea Un Tiempo Doloroso La Tormenta Tal Vez No Sea Una Salida De Microondas Rapidísimo Se Le Arregló La Enfermedad Se Le Arregló La Economía Se Le Arregló El Matrimonio El Hijo Regresó A La Prudencia Tal Vez Se Lleve Un Poco De Tiempo Pero Si Jesús Está Allí Rasquese La Barriga Y Empiece A Lavar Al Rey Mire Mire que cosas He pasado Tantas Tormentas Y de veras Que Dios Sabe Cómo Solucionarlas Traía en mi mente Tan clavado El trauma De ver a mi esposa Con los dolores De parto Que creo que fueron Como ocho horas El primer parto Doce horas Yo decía Ya no quiero Tener hijos Y yo ni sentía Nada Y lloraba Ya no quiero hijos De ver esos dolores Cómo se tiene que ir Abriendo el cervix De la mujer Cómo Como un Pequeño orificio Tiene que abrirse Para que salga Un bebé Y lloraba Señora Y viene la tormenta Que le den Analgésico En Estados Unidos No te pueden dar Nada Tiene que ser Natural Y cuando voy Viendo a mi hija Riese y riese Con una pisa Y ja Sale la bebé El Señor Sabe cómo Cambiar la tormenta En alegría Y luego Fíjese Los niños Ahora vienen Tan Actualizados La niña Salió Con la mano Cerrada Y cuando la abrió Traía un iPhone Es que mi hija Tiene música De Marcos Witt Cristiana Con Para niños Y siempre Le pone el iPhone Con la música Y la niña Está tranquila Qué linda Es la alabanza A Dios Bien Llave número Seis y última Se me acaba El tiempo Me quedan Dos minutos Llave seis Sea humilde Sencillo De corazón Y pídale Ayuda A Dios Es que yo puedo Es que yo soy Marino Dice Pedro Y Juan le contesta Pues yo también Pues juntos Vamos a salir De aquí Sea humilde Es que yo no le tengo Que pedir ayuda A nadie Sea humilde Tenga la humildad En el corazón De decir Señor Ya no sé Más que hacer Ya Le di El mejor ejemplo A mi familia Le invertí La mejor escuela Le di El mejor Respeto Cariño La mejor casa Y mi hijo Mira Señor Alcohólico Mira las drogas En mi hijo Señor Salva a mi hijo Que se ahoga El trabajo Tan escaso En México Señor Ya metí El currículum Por todos lados Ya le hablé A todos mis amigos Señor Hasta los desconocidos Les he hablado Y he buscado Una oportunidad De trabajo Y no hay Señor Sálvame Sálvame De esta tormenta Laboral Y vamos a ver Que sucede Es maravilloso La salud Señor Ya estamos En el hospital Ya los medicamentos Están haciendo Lo mejor que pueden Los médicos También Pero faltas Tú Señor Mete tus manos Desde el trono De tu gracia Y sálvame Es humildad Es humildad Lo que se requiere Es Es un acto sencillo De reconocer Que ya no puedo Yo Que necesito A Dios La Biblia La Biblia dice Pidan Y se les dará Todo lo que pidan En mi nombre Mi Padre Que está en los cielos Lo hará Hasta ahora No tienen nada Porque no han pedido Dice Santiago Pero pidan En la medida Que ustedes pidan Es en la medida Que se les va a dar Que lindo Dios tenemos Hay que pedir Bien Ya terminé Se acabó el tiempo Cuantos necesitan Pedir a Dios Que salve Alguna área De su vida Póngase de pie Conmigo Usted sabe Cuál es esa área Cierre sus ojos Conmigo En señal de Humildad A Dios Y en este momento Reconozca En qué Tormenta Se encuentra Y diga Si Señor Te doy mil gracias Por todas Las habilidades Y capacidades Que me has dado He podido salir Adelante Yo solo En miles De ocasiones Pero ahora Señor Te entrego Esta tormenta Sálvame Señor Salva mi familia Salva mi salud Salva mi economía Salva mi hogar Señor Aún Sálvame Señor De las tormentas Líbrame De mis aflicciones Señor Señor Conoces Perfectamente Cada una De las tormentas De mi vida Así es que Te entrego Mi corazón Te recibo Como mi Señor Como mi Salvador Y te entrego Mi barca En el nombre De Jesús Amén Le damos un buen Aplauso Al Rey De Reyes Aplausos 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 Aplausos